Buenas noches ya, compañeros. Pues estamos solicitando que esta iniciativa sea de obvia y urgente resolución, ya que el tema del medio ambiente es muy importante. El tema de la separación de los residuos, pues es de competencia de cada uno de nosotros que lo generamos, sin embargo, los residuos sólidos urbanos le competen a los municipios y consideramos que los municipios todavía pueden hacer mucho más por el tema de la separación. En este mes de marzo se hicieron, fueron muchos festejos alusivos al medio ambiente, como el Día Mundial del Agua, el Día Mundial de la Vida Silvestre, el Día Mundial de la Eficiencia Energética y todo esto, pues lo podemos ver, que se relaciona con el tema de residuos. Nuestros cenotes urbanos, nuestros manglares, nuestras playas, están ya muy contaminadas por una muy mala gestión de los residuos, porque no estamos separando adecuadamente y no se le está dando la importancia que realmente tiene. Muchos pensamos que es una botellita de plástico, es un popote, es una cáscara de plátano. Cuando no es así, por ejemplo, en los residuos orgánicos son más del 40% que está llegando a nuestros rellenos sanitarios y que están contaminando, por ejemplo, nuestro papel y cartón. Esto está haciendo que no se pueda reciclar. Y pues el papel y cartón viene de los árboles, entonces estamos consumiendo nuestra materia prima, nuestros recursos naturales, estamos contaminando nuestros mares. Ya vienen las temporadas de lluvia, estamos tapando nuestras alcantarillas. Luego, como ciudadanos, nos quejamos de nuestras calles inundadas, pero son todos estos residuos. En tema de salud, nos estamos ya comiendo lo equivalente al día en una tarjeta de… Estamos ya consumiendo plástico, es lo equivalente a un microplástico, lo que equivale a una tarjeta de crédito, el tamaño de la tarjeta de crédito. Entonces, es muy importante este exhorto para los municipios, pues para que ya se pongan las pilas. Hay municipios que llegaban muy bien sus programas de reciclaje, de separación de residuos, pero otros, pues creo que no le están dando la importancia que tiene este tema. También para invitarlos, pues a que hagamos conciencia. Ya se había ingresado una iniciativa que se está trabajando en comisiones sobre los sistemas de manejo ambiental, que también van enfocados a la eficiencia energética, al ahorro del agua, a la separación de residuos. Y, pues, invitarlos a que lo aprueben, a que pase de obvia y urgente resolución. Y también invitarlos a sumarse, porque este 25 de marzo es la hora del planeta o el apagón mundial que lo promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza. Creo que la mayoría lo han escuchado, una vez al año se hace un apagón a las ocho y media de la noche para dar un respiro a nuestro planeta, pues que este planeta es nuestro único hogar en el que podemos vivir. Entonces, nos lo estamos acabando. Y en esta hora, hacer conciencia y hacer actividades en favor del medio ambiente, en favor de nuestra naturaleza. Ya tenemos que, pues, tomar cartas en el asunto, porque ya estamos viendo los daños que se están ocasionando al contaminar nuestros suelos, que de nuestros suelos vienen los alimentos que consumimos, ¿no? Ya no solo es el animalito, el pececito, la tortuguita, o sea, ya están otros factores. Ya estamos nosotros, nuestros hijos, ¿no? Ya es nuestro planeta, como les comenté, es el único lugar donde podemos vivir, es nuestro hogar y lo tenemos que empezar a querer, empezar a valorar y empezar a cuidar. Es cuanto.